¡Combate! Chicos, les tengo una recomendación buenísima. Llegó al Ecuador la primera crema Lubridem 3 en 1 para hombres. La crema que cuide y protege la piel del cuerpo, la cara y después la afeitada. Diseñada para hombres. Todos los beneficios los encontrarás en un mismo producto. Pruébala ya. La nueva Lubridem 3 en 1. Recomendada por el matólogo para hombres. ¡Dónde! ¡Qué maravilla, Careca! ¡Haciendo la vención! ¡Ay, mira la onda rodando por ahí de zapa, la Fanny! ¡Te felicito, Careca! ¡Tiene madera! Bueno, chicos. Vamos. ¿Quién arranca? Parejo nones. Burro ya dijo que Martín I. Ok, producción. Muy buen título. La producción nos dice, ¿hacemos parejo nones o va Martín? Porque ya está Martín aquí listo para ir al agua. Va Martín. Es nuevo, es nuevo. Por favor, es nuevo. El chico nada, no se va a ahogar. Vamos a apoyar el caído. Vamos, Martín. Martín. Dice que es experto en el agua. Vamos a ver si canta. Nada. Canta, no sabemos. Martín, escúchame, escúchame con atención lo que le voy a decir. Usted me dice el número de la canción. O me la señalas mejor, ¿ya? Para que no tengas que hablar mucho y no te ahogues mucho. ¡Volta! Vamos. Tú señalame la canción y arrancamos. Ok, vamos. La veinte. ¡Va! ¡Va! Pégate más, pégate más. Pégate un poco más. y y y y y y y y ¡Este es el movimiento de la carrera! ¡Ahora de la madrugada! ¡Ya tengo la tercera! ¡Correcto! ¡Tres puntos! ¡Tres! ¡Venga, se ve! ¡Venga, se ve! ¡Venga, se ve! ¡Venga! 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 ¡Déjate el micrófono! ¡Venga! ¿Diez y seis? ¡Ay, ay, ay! ¡Así no es, así no es! ¡Tiegue, ganzado! ¡Tiempo! La última no cuenta. Los azules hicieron seis aciertos. ¡Seis aciertos! Ok, voy a necesitar una plumita. Mientras que viene, ahí está Fernando Tufiño, listo y preparado. Espérense, me parece una plumita. ¡Viene Tufiño! Ok, aquí viene el burro. Tufiño, por favor, necesito que bailes un ratito, ¿ok? ¡Vos apague las luces! Mientras Doménica está tachando las preguntas que ya acercó el equipo azul. ¡Azul! No me han dicho nada del baile, no me han dicho nada. Ahora sí, la que usted quiera, menos las que están tachadas. ¿Cuál? Pero señálame, ¿cuál? Ok, la uno, vamos con la uno. ¡Vamos con la uno! ¡Señá con las manos! ¡Vamos con las manos! ¡Vamos con las manos! ¡Vamos con las manos! Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Suscríbete! ¡Mímica! ¡Commática! ¡Vale! ¡Aprende todo, todo, todo! ¡Un amor, un amor! ¡Un amor que no se rinda ni de nada! ¡Un amor es la prueba de todo! ¡Siete! ¡El perdedor! ¡El perdedor! ¡El perdedor! ¡Hay que cantar! ¡A ver, ¿cómo es? ¡Cántala! ¡Cántala! ¡El perdedor! ¡Un perdedor! ¡Yo me declaro perdedor! ¡Aquí hay que ver! ¡Yo me declaro perdedor! ¡Esta no es! ¡Dá otro, está otra! ¡Un perdedor a otro lado! ¡Aquí hay que ver! ¡Dézzy! ¡Ya! ¡Vamos otra vez! ¡Aprende la tira! ¡Aprende! ¡Otra vez! Aunque no me den el igual que el amor No, no, te estás inventando una canción ¡Otra! Dieciocho Es que no canta nada Apura, apura, apura Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Estos puntos ya tienen color azul, 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 azul Azul es el color, los puntos son azules Ojo, que los puntos prácticamente fueron cortesía de nuevo Martín Así que excelente Martín, baila, Martín De la capital para el mundo Martín, que comparte Dándole los puntos a tu equipo Martín Para toda la gente de combate Raca, raca, raca Laila, Laila, no te hagas la loca Vamos a hacer un corte comercial Ya regresamos con parte de combate Día viernes Ya venimos Hacemos una pausa Ya regresamos Esto es combate La puerta de combate La más baja Vaya las luchas Vaya la rucha Vaya la rucha Combate